Y ahora vemos como Rami se va al suelo, pide el cambio ya. El jugador mallorquín no puede continuar. Problemas musculares. Va a entrar en su lugar Pantic. Problemas para Mendilibar. Ya no solo por el gol, también por tener que cambiar uno de los centrales que le estaban funcionando mejor. Problemas para Mendilibar. Aquí vemos como se retira y hace el gesto como que ha sufrido un desgarro muscular. Y entra Alexander Pantic. Problemas para Mendilibar. Problemas para Mendilibar. Aplausos para Iván Ramis. Y entra el dorsal número 3 Pantic. Este joven central de 23 años. Gracias. Gracias.